La pelota viene para el Chavo Granela, juega otra vez para Gómez. Insiste Gómez, la jugó bien ahora. Atención, ahí está, otra vez para Gómez. Está habilitado, está habilitado. Sí, señor. ¡Gol! ¡Gol! El Sauce habilitadísimo Gómez. Entró allí para los 19 minutos. Poner el partido 1 para Sauce 0 para Social y Departivo San José. Una muy buena jugada. Estaba habilitado, no tenía problemas allí Gómez. Pese al intento de Juan Facchini, a los 19 minutos entonces, el gol de Sauce. Por el ingresado Gómez, el número 21. ¡Qué buena jugada! 19 minutos se pone en ventaja Sauce por 1 a 0. Y ahora San José tendrá que ir a quemar las naves para lograr el empate. Estaba realmente atosigando a toda la defensa. Pelotazo para Merlo. Atención, ahí está el empate, está el empate. Está, 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 confianza, está, está. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! De Social y Departivo San José, el número 18, Merlo. Mandó la pelota al fondo de la red a los 24 minutos. empata el partido 24 minutos entonces el número 18 Merlo, impresionante cuando le salió la Pantera Gai le pegó de derecha mandando la pelota al fondo de la red de esta manera empata el equipo de Social y Deportivo San José el partido lo nivela ante Schausen que juega con 10 hombres